De magnitud 5,4 en la escala Richter, la intensidad del terremoto de Osa de Montiel fue de 4 puntos en la escala Mercalli, lo que significa que fue ampliamente sentido por la población. Y es que se notó, además de en la provincia de Albacete, en Murcia, Valencia, Alicante, Madrid y Ciudad Real. Sí, sí lo sentí, pero bien, ha sacudido bien un sacudido. Se me cayeron los muñequillos de la televisión y de todo. Y el mueble, digo, madre mía, se me cae encima. Y estamos con el niño, mi marido, y yo digo, ¡ay, pero quién mueve! ¡Pum, pum, pum! Los sofás, pero que son muy grandes y todo se movía. Iban en coche con otra amiga y yo, nosotras, no nos enteramos de nada. Fue a raíz de que nos empezaron a mandar WhatsApp. Yo digo, todo un terremoto, vamos, por así lo sentimos, sí, se notó en el piso que había movimiento. ¿Pero qué es un terremoto? Hay una vibración y se produce una rotura y lo que nosotros sentimos es el movimiento de esa vibración. Son las ondas que nos llegan a nosotros, son diferentes tipos de ondas y nosotros las vamos percibiendo. Por eso se mueven las lámparas, por eso se mueven los sillones, por eso nos da la sensación de mareo cuando se produce. ¿Y por qué se producen aquí, en nuestra zona? Pues se producen porque nosotros tenemos un zócalo que es muy antiguo, es un zócalo muy antiguo y es muy rígido. Entonces todos los empujes que están viniendo desde el sur, desde las cordilleras béticas y desde el propio contacto de la placa africana con la placa euroasiática, se va acumulando, se va acumulando, va generando tensiones en un material muy antiguo y muy rígido que es el zócalo, que es del paleozoico, es de la era primaria. Entonces llega un momento en que esas rocas tan rígidas ya no pueden absorber más y cuando ya no pueden absorber más, pues se rompe. ¿Y qué podemos hacer tras sentir uno? Si vives en un piso bajo y tienes delante una plaza o un jardín, pues sales. Si estás en un piso alto, lo mejor es que esperes a que pase el terremoto. Te refugies al lado de un mueble, por ejemplo, que no tenga cristales en los testeros de los muebles, tampoco como estoy yo ahora mismo porque te puede caer el mueble encima. Si tienes suficiente entereza, pues tienes que cerrar el gas y tienes sobre todo que conservar la calma y en el momento en que veas que la vibración termina, salir del edificio. Salir del edificio nunca en ascensor. Para evitar daños, la construcción de los edificios es fundamental porque sus estructuras deben estar preparadas para aguantar el impulso de las ondas sísmicas. Además, habría que estudiar las fallas activas que tenemos, como por ejemplo la de las lagunas de Ruidera, ligada a la que ocasionó el terremoto de Pedro Muñoz en 2007. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!